Asociación de Periodistas de Nicaragua analiza estos seis meses de crisis sociopolítica durante un foro con participación de juristas y defensores de derechos humanos. Nuestra periodista Claudia Rivas estuvo en el lugar y este es su reporte desde Control de Estudio. Claudia, te escuchamos. Adelante. Así es, y en este foro participaron expertos en derecho constitucional, también representantes de diferentes sectores y defensores de derechos humanos. Por parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se registran 220 denuncias contra periodistas. Esto incluye, entre otras, precisamente agresiones, asedio, incluso la muerte del periodista de la costa caribe nicaragüense Ángel Gaona. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones durante este foro organizado precisamente por la Asociación de Periodistas de Nicaragua en su 37 aniversario, APN. Cuando hablamos justamente, cuando hablamos de la libertad de expresión, estamos hablando de derechos y garantías constitucionales que el Estado de Nicaragua debería de respetar. La Comisión Permanente de Derechos Humanos actualmente ha recepcionado 220 denuncias, ya sea de periodistas, de estudiantes de periodismo, donde han visto cercenados sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales que estamos viendo que son incluso las mismas violaciones, el asedio, la persecución, hablar mal de un periodista por parte del Estado, e incluso no permitirles el ingreso a los juicios que se están llevando actualmente de los presos políticos. Se está observando que existe y se cercena la libertad de expresión cuando efectivamente se está deteniendo a periodistas, como fue el caso de Álvaro Montalbán en León, donde pasó prácticamente tres días detenido sin tener un proceso judicial. Existió lo que es la detención ilegal. Estamos hablando que en Nicaragua existe una violación sistemática acerca de los derechos humanos, sobre todo en la libertad de expresión, cuando se está boicoteando el trabajo periodístico de personas independientes al Estado. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha hecho un énfasis en justamente este tipo de violaciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha dicho claramente que se está cercenando la libertad de expresión. Y lo decimos de esta manera categórica justamente porque las diferentes denuncias que se han recepcionado en CPDH justamente hablan acerca del asedio por parte de la policía, por parte de personas paramilitares o por personas afines al gobierno, donde claramente amenazan, ya sea por redes sociales, por los mismos medios de televisión, afines al gobierno, y cercenan esa labor tan honorable que realiza el periodismo en Nicaragua. Vamos también a escuchar a otra defensora de derechos humanos, precisamente referirse a este tema, es la doctora Leila Prado. Ella también, debemos destacar, que hizo un llamado a las organizaciones de periodistas independientes para que autoricen sus trabajos, para que estos sean presentados a los juicios contra los autoconvocados, ya que hasta la fecha los judiciales no les aceptan como prueba precisamente o como aporte porque les argumentan que no tienen la autorización de los periodistas. Darle a la opinión pública que sintoniza, que está al tanto de los canales oficialistas, exponerlos como que si tal ellos son culpables, humillarlos, es muy duro ver eso, porque son ciudadanos que nunca han cometido esos delitos, son ciudadanos que confiaron en la ley, en la constitución, en la patria, que sus derechos fueran respetados. Sin embargo, estos medios y estos periodistas, al amparo lamentablemente del Poder Judicial, que son los principales llamados a proteger y evitar este tipo de conductas de humillación y tenerlos por culpables antes que incluso estos juicios terminan. Es duro ver cómo, ¿verdad? Hay una orquesta previamente organizada. Y yo veo que se retira el Ministerio Público, se levanta el juez y quedan los procesados, sentados, y entra una batería de camarógrafos con cámaras de video. La situación es el show, yo lo llamo un show, con respeto, ¿verdad? La labor, pero en esa situación... En el foro también participó el doctor Gabriel Álvarez, quien expuso que la información veraz es un derecho constitucional. Y asimismo que, de acuerdo a nuestra Carta Magna, el derecho a informar y ser informado, también, precisamente, ya se establece... ...reformas, regula los derechos objetos de nuestro análisis en los artículos 66, 67 y 68 de la misma. Estos contenidos también se recogen en el artículo 46, que constitucionaliza instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, en sus artículos 18 y 19, el Pacto Internacional... ...y me circuncribiré estrictamente a los derechos de informar y ser informado, como se me invitó. Y utilizando el método exegético que llaman los juristas. Voy a iniciar leyendo, al menos los artículos 66 y 67, que son más cortos, dejando, por su extensión, el 68 para hacer comentarios posteriores. El artículo 66 dice que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro medio de su elección. Hasta aquí esta información. Regresamos a estudiar.